El proyecto de centro de servicio no está simplemente el edificio. Nosotros comenzamos con la tarea principal de un gobierno para servir. Y desde el servicio ahí, nos está trabajando duro y nos vemos que más gente era el aparato de Omba Leján Boneiro, la entidad pública Boneiro, está haciendo el máximo esfuerzo para el público, para el cliente, para el habitante, sin que ese gobierno está trabajando en pie. Y parte de eso es el remodelación del edificio aquí, porque es una centralización de todos los servicios del gobierno. Porque ahora, cualquier servicio con el gobierno, donde no de ahí, que hay Amsterdam, que hay Corona, que hay en Irlanda, todos los adreses que tienen, están bien en el edificio aquí y tienen un nivel de servicio que no nos acostumbramos a mirar a Omba Leján Boneiro. Es una ambición grande, es una ambición alta, y lo que tenemos para aquí no. Lo quiero distribuir completamente y lo quiero completamente de nuevo acabar con la tecnología, no es más avanzar, pero también una esfera que representa la esfera de calor que nos tenemos y tranquilidad de Boneiro, también lo reflejamos en el edificio. Y planta, cuando estamos en el edificio, ahora, más o menos en el mes de otro año, en junio de 2024, y así también se voy a cortar. Y eso no significa solamente que el edificio está claro, pero con nuestro proceso, con nuestra manera de entrar como gobierno también dirigir el servicio con nuestra Duna Aquinana. Pues, 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 mira también, diputado mencionó, ahora, en abril, nos está con el centro de contacto, con la parte del centro de servicio, y nos tengo visa, y nos está orgulloso de anunciar, si cada vez que nos haya una chance, con el centro de contacto, está haciendo su trabajo, de manera nuestra primera, y instituye, así, si me interesa, nos ha procesado arriba de 13 mil contacto con el cliente, entre Marte, como ahora aquí, y de 13 mil y pico contacto, ahora, ahí, de 11 mil y pico, estábamos de contacto de teléfono. Pues, nos tenemos una estructura ahora aquí, que nos podemos monitorear el servicio, y todo el monitoreo el servicio, pues, vamos a seguir mejorando el servicio, y la onda, está en punto, ahora, que nos tenemos que seguir derecha, para que el cliente pueda estar satisfecho con eso. Pues, ahora es un día importante, nuestra marca trobe un momento importante del proyecto, y me espera, nos consejeros y sostenedores de parte de comunicación, con también Luz Cajansen, que durante el proceso también, nos lo sigue en forma de comunidad, nos lo sigue en forma de prensa, pero también internamente, durante la antena, lo sigue en desarrollo de los edificios, que según nos está en la estabna, y según nos está en el baile delante. Es una pregunta tocante, porque es muy importante, para que las personas puedan entrar en el centro, pero también para que los clientes puedan visitar el centro. Entonces, la banda de los parqueros, que normalmente hay dos edificios, que hay intención de que ir a arriba del terreno, lo crea oportunidades para más posibilidades de parqueros, y la banda de seis, para que hay diferentes esfuerzos para mejorar el servicio. Y alguna de las cosas que se puede pasar, que se puede poner, es que la cantidad de personas que tienen un baile, también lo va abajo. Porque la cantidad y la frecuencia que tienen un baile, se puede poner menos espacio, puede poner menos espacio para el cliente en el futuro.